Yo te busco en el mundo que me ahoga, que me abraza y que me olvida En la prisa de la gente, a la vuelta de la esquina y tú te escapas Como el pez de las orillas, como el día de la noche, siempre cerca y no se mira Nunca se mira Y yo quisiera encontrarnos cara a cara Retomar desde la herida Atrevernos desde cero Sin reservas ni mentiras Y entregarse sin temores A la luz de un nuevo día Siempre en busca de ilusiones Por la huella de la vida Y me enfrento por las noches a una cama muy vacía Y la lleno con historias Aventuras sin malicias Luego viene su recuerdo Y su canción de despedida Y me encuentro noche a noche Y en el punto de partida En el punto de partida En el punto de partida Y la mañana me despierta Y desayuno un nuevo día Y lo pinto de colores Por si vuelve es vida mía Me disfrazo de poeta Y de jungla de Andalucía Y te busco por las calles Y la gente ni me mira Y me muevo por las noches A esta cama tan vacía Y la lleno con historias Aventuras sin malicias Luego viene su recuerdo Y su canción de despedida Y me encuentro entre noche a noche Y ya se ve en el punto de partida y su tristeza Y que hasta que te se vea Y que hasta que te se vea Noche a noche yo me encuentro en este punto de partida Noche a noche yo me encuentro en este punto de partida Ya me encuentro en este punto de partida Noche a noche yo me encuentro en este punto de partida Noche a noche yo me encuentro en este punto de partida Noche a noche yo me encuentro en este punto de partida